Hola. Bienvenidos a nuestro vlog de hoy. ¿Qué se llama? Yo iba a decir eso. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro video vlog de hoy, que se llama Análisis Literaria y Artístico. Les vamos a hablar de un nuevo libro. Bueno, no es nuevo porque se ve en 1948, pero yo lo acabo de leer, entonces es nuevo para mí. Y para mí también, yo también lo leí. Se llama El túnel de Ernesto Zabato. Bueno, les voy a hablar de Ernesto Zabato que sale atrás. Este, este pequeñito. No está tan guapo pues, pero es importante para esto. Ok, Ernesto Zabato nació en Argentina en 1911 y fue reconocido de la literatura. Y fue científico, periodista y ensayista. Tres cosas en uno. Cuando escribieron esta obra en 1948, Ernesto Zabato, el autor de este libro, pertenecía a la sociedad burguesa, por lo que él rechazaba o no aprobaba al gobierno militar de su país. Esto es un poquito para que vayamos entrando en contexto y vayamos entendiendo un poquito más. Bueno, este libro en realidad es una novela porque te cuenta, o sea, y te escribe los personajes y así. Y es de épico narrativo. Su género. Es épico narrativo. Y bueno, ¿de qué se trata este libro? Ustedes de seguro van a querer saberlo, digo por algo están viendo esto. Se trata de un pintor llamado Juan Pablo Castel que está recluido en prisión por el asesinato de una personita. ¿Quién era esa personita? Bueno, pues era el amor de su vida. Que irónicamente, él a través de tiempo, no sé, se sentía una soledad increíble. Una soledad así insoportable que lo llevó a la locura, a que su corazón se volviera frío y duro. Y así que piensa que al matar a la mujer su vida era ponerle fin a su sufrir. Está un poco raro. Bueno, uno de los temas principales de esta novela es la obsesión que siente el protagonista con su novia. O sea, porque ni siquiera es amor, o sea, es obsesión. Porque, o sea, él piensa que están destinados a estar juntos y que eres perfecta y así. Pero nadie es perfecto, solo está obsesionado con ella. Y se van a estar preguntando el porqué de la obsesión de la que tanto les hablo. Bueno, les voy a dar tres ejemplos claros y precisos. El número uno. Este, al final del libro les voy a hacer un super mega spoiler. Entonces, dice, solo existió una persona que entendía mi pintura. Bueno, a esto se refería porque al principio de la novela él dice que se siente, que se siente solo y que nadie lo entiende y así. Entonces hace un cuadro que según él solamente no entendía, ¿no? Pero entonces su, una, una niña que es de la que se enamora después, bueno, más jovencita, que es María. Esa. Esa. Es la que lo entiende, ¿no? Entonces él se obsesiona con ella por ese motivo. Otro motivo que ustedes pueden poner, así neta, al grado que he llegado de obsesión, lo dice, aquí en el libro. Al verla caminar con la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y se revolvieron en mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Que nomás con solamente de verla caminar ya estaba, no sé, ya pensaba y estaba todo loco y así. Ya sé. Mi ejemplo número dos, o sea, el mío, el mío, porque el de ella fue el dos y el tres, bueno, es. Es que él dice, yo no decía nada, hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza mientras oía su voz. O sea, el tipo solo la oía y ya con eso se enamoraba, ¿sabes? O sea, no, eso no es amor, eso es obsesión, ¿ok? Bueno, ya ella les va a decir más cosas. Bueno, también otro de los temas que están presentes en este librito es la soledad. ¿Por qué? Porque, vean, aquí, por ejemplo, podemos ver claramente cómo es que Juan Pablo se sentía muy, muy solo. Dice, volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada a un orgulloso sentimiento de superioridad. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo te estaba hablando de que se sentía solo, 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 solo y pues, no. Bueno, el ejemplo número dos de soledad, va a ser en el que ella, cuando está en la playa, le empieza a contar a él como por qué le gusta, le gusta la playa. Entonces, o sea, para ella la playa es, o sea, es estar sola, es estar viendo todo. Entonces, ella también, o sea, y nos está demostrando que también se siente como que sola en este mundo. Ya les mencioné antes que él pinta un cuadro al principio de la historia, ¿no? Bueno, ese cuadro para él representa la soledad porque hay como una ventanita al fondo. Entonces, esa ventanita para él representa que se siente solo en este mundo y que nadie lo entiende así y es cuando entra María a su vida. Y ese es nuestro tercer ejemplo. Bueno, les vamos a hablar ahora de los personajes, les vamos a hablar de dos, que es de Juan Pablo y de María. Ok, ahí les va. Juan Pablo era un pintor solo, como ya lo hemos mencionado mil veces. Es el protagonista de la historia. Ajá. Este se apegida... Castel. Ajá. Bueno, pues él se enamora de María en la galería, como ya se los mencionamos, se obsesiona con ella y literal después de que la conoce toda, toda, toda su vida, gira en torno a María, de que dónde está María, qué está comiendo María, qué está haciendo María, dónde me voy a encontrar a María, qué voy a decir la próxima vez que va María, ¿saben? O sea, ya llega un punto en el que solamente puede pensar en María, o sea, solo, solo, solo María. Y ya, pues, en general, su vida es María. Tan obsesionada con ella que... que pasa algo que no les voy a decir para no contarles el final. Bueno, y el otro personaje que también, pues, está bastante presente en esta historia es María, obviamente, quien era el amor de Juan Pablo. Cabe mencionar que María estaba casada y ya puede seguir. Así que, pues, era... bueno, ya no puedo decir señorita, era señora porque estaba casada, pero al parecer, o sea, sí era joven, o sea, no estaba de aquí muy grande. Yo creo que tenía unos 30 años, aproximadamente. No nos dice, no nos describe ella físicamente, ni tampoco Juan Pablo, así que no les podemos dar muchos detalles sobre eso porque a veces no nos dicen cómo es, así que ustedes con su giración acá, se los imaginan acá bien chido. No. Ahora los símbolos. También les vamos a mencionar tres símbolos. Uno es el mar, que representa la soledad de María. El segundo es el cuadrito ese de la pintura que ya les había hablado antes. La verdad. Que también representa la soledad. Y el número tres era la cárcel. ¿Por qué era la cárcel? Porque la cárcel representaba a su propia mente que, pues, él estaba ahí encerrado, que no tenía salida. Ese es el tercer símbolo y lo que significa. ¿Y por qué está en la cárcel? Por... Matar a María y de barrio. No. Y bueno, ¿qué ideologías había en este libro de aquí? Las ideologías que había era que había muchos contrastes entre diferentes ideas de pensamiento, las cuales eran conservadores con liberales y marxistas con conservadores. Y de estas ideas eran, bueno, estaban presentes principalmente en Europa, pero que después se fueron a Hispanoamérica. Lo cual representa un gran cambio que generó en la sociedad de ese país. Bueno, les voy a decir cuál es la importancia de este libro de aquí. O sea, el valor literario. Bueno, este libro no pertenece a la literatura laica. Lo importante de este libro es que a partir de 1948 ha sido impreso mil veces y las personas lo siguen leyendo y todos lo seguimos leyendo. Y, o sea, te sigue interesando, ¿sabes? O sea, es como si estuviera en esta época. Y, pues, o sea... Trasciende. Ajá, trasciende. O sea, es una mega tendencia. Bueno. ¡Adiós! ¡Bye! Gracias por habernos escuchado hoy. En serio, lean este libro. Es muy, muy bueno. Está increíble. De verdad les va a encantar. Síganos aquí abajo o aquí abajo, no estoy muy segura. O arriba. Suscríbanse, denle like a nuestro video y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefani Hernández. Ya es. Yo soy Ana Pau. Padríguez. Yo soy Emiña Hernández. En este video es mejor que tú estás viviendo.